Hay una bruja, mira, mira y vieja, que vive en un viejo castillo y sola Preguntó a decir mi razón y dijo ese, 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 mi amor Y va tranquilo mi camino solo, pero una chica hoy me trazo a un lado Y con antes puedo a su lado, ese, 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 mi amor Me siento triste, no sé si me queda, que va a calmar esta ansiedad, esta ansiedad Me siento solos, no sé cómo es su amor, que va a calmar este amor, este amor Hay una bruja, mira, mira y vieja, que vive en un viejo castillo y sola Preguntó a decir mi razón y dijo ese, ese, mi amor De amor, 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 de amor ¡Gracias!